¿Qué tal tu experiencia hasta ahora? Bien, yo era un baño. ¿Sí? Quería el baño. Pues es el día 1, ¿verdad? Para documentar todo el evento, todo lo que está pasando. ¿Qué va a pasar? 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 El día 1 de 3 y apenas vamos a reconsiderarnos otra vez. Estamos en pleno centro histórico y nos encontramos con este tipo de cosas. Es un tipo de protesta, me imagino. ¡Y eeeh! ¡Y eeeh! ¡Ey! 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 Es el tipo de protestas que me gusta El tipo de huelgas que están padres ¿Pero qué protestas? ¿Cuál es? La impunidad Día 2 de la super extravaganza ¿Cuándo? Ya salgo ya Sí, sales Ahora sales Estás sin maquillaje ¿Qué más da? YOLO ¿Qué hora es? Son como las 5 de la mañana Como las 5 y cuarto No sentía frío Ya dije, este me va a dar calor ¿Cómo se llama el muchacho con el que estaba platicando? ¿Cómo se llama el muchacho con el que estaba platicando? ¿Todo listo? ¿No? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es para ver cuanto? Lo malo es que no tengo una copa. Eso y más son un poco de las filas para el baño. Por suerte para los hombres es menos concurrido el baño. Así que tenemos menos problemas a la hora de ir al baño. ¿Verdad? Sí. Como por ejemplo a Yuli. ¿Qué tal tu experiencia hasta ahorita? Muy bien. Hace mucho frío. Bueno, yo tengo frío. Tuve que correr, me cansé. Tienes que estar arriba porque si no te ganan los lugares. Muy padre. Vamos a seguir documentando este viaje. Vamos a pasar ahí arriba para que se vea. Vamos a enseñar un poco de cómo se ve desde acá arriba. Que era por mala. ¡No! 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 Simplemente este evento está fuera de control, está lleno de gente y para más que un voto, ¿no? Les voy a enseñar cómo está todo aquí dentro. Que se presenten como una persona profesional, que les importe, que les den habilidades a las personas, que estén abiertos para aprender. La oportunidad de negocios sea a un nivel equitativo. Hoy es el último día, el último día de la extravaganza y pues, ¿qué te ha parecido? La de esta genial, los testimonios son muy buenos, las cumbres de las autoras son muy chidos y creo que son muy chidos. ¿Qué es lo que hace? ¡Ah, no! ¡Ah! 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 ¡Gracias! Un tentempié A ver qué tal, a ver qué tal Después de una buena... Un buen refín Unos postrecitos El menudo primero sería de... Galleta bordo Y esto Yo tengo que hacer uno obeso, no entiendo La verdad